Sin lugar a dudas la presencia de la selección mexicana de disco volador que se prepara para el campeonato mundial de la especialidad a celebrarse en Londres, Inglaterra, será el atractivo de la primera fecha del circuito nacional de última y frisbee que se llevará a cabo a partir del sábado 4 de junio en el campus para las artes, la cultura y el deporte de la Universidad Veracruzana. Se darán cita en la justa 12 selecciones repartidas en ambas ramas quienes a lo largo de dos maratónicas jornadas que terminan el domingo 5 de junio estarán luchando por los primeros sitios en una actividad que abre a las 9 de la mañana en dicho inmueble. Por cierto, en el selectivo nacional se encuentran dos jugadores de Alcones UB quienes son los anfitriones de este evento que avala la Federación Mexicana de ese Deporte a través de la Asociación Estatal y respaldada por la Fundación de la Universidad Veracruzana. La selección local sigue la fase fuerte de su preparación en la unidad deportiva universitaria. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. , Lúd o hombre porque ha sido el Poder maratónico, la región educada que el Blue ли friends and other squeezed a damit que va a Dakar , mide a 무려 de y la Cierre de El Varia Y, Cierre de la Universidad Veracruzana. кахis, comence, ha sido el Poder maratónico.